Pero bueno, ahora es momento de recibir a un gran invitado que nos va a venir a contar un poquito más acerca sobre este decreto para la simplificación de trámites. Es por eso que recibimos aquí en Basta de Chachara al diputado Aldo Lamorte. Aldo, bienvenido, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá en tu programa, Ana Laura. Por favor, ha sido un gusto que nos acompañes para contarnos un poquito sobre este decreto del cual creo que a todos en cierto punto nos va a simplificar un montón de trámites ante todo al hecho de no tener que ir y buscar tanto papel, no hacer tanto delivery, como hablábamos en la tarde. Exactamente, exactamente. Hay un intento concreto de transformar el Estado uruguayo en lo que tiene que ver a la burocracia interna y sobre todo en la parte de interoperación entre las instituciones, los organismos del Estado, los ministerios, las agencias. Todo lo vinculado a lo que es tener los datos. Entonces acá tenemos una agencia GESIC que trabaja con los datos personales de todos nosotros a nivel del Estado, se ha digitalizado. Y nosotros veníamos en dos legislaturas presentando esta ley de simplificación de trámites en donde pedimos que las constancias, los testimonios, los certificados que emite el propio Estado, o sea, no es que lo tengamos nosotros en nuestra casa. O sea, un tercero o un privado, sino es el propio Estado, por eso. Es el propio Estado que tiene esa documentación y la emite. O sea, que no es que, bueno, tenemos que ir a buscarlo en nuestra casa porque lo tenemos solamente nosotros. Por el contrario, son cosas, constancias que emite el propio Estado, son certificados que emite el propio Estado. Y aprovechando todo este esfuerzo que ha hecho el Uruguay en poder digitalizar, tener esa información, bueno, tomar una decisión política realmente de que eso sea transformador en el hecho de que el Estado interopere y tener esa interoperabilidad entre Estado y Estado. Digamos, bueno, mirá, no hay que pedirle que alguien, un trabajador, deje su día de trabajo para agendarse, para ir a una institución, para que le den ese certificado, para después llevarlo, cuando de repente simplemente desde el punto de vista digital, apretando un botón, tiene la posibilidad de acceder el propio funcionario del Estado y no pedirnoslo a nosotros. Entonces, es algo justamente simple, pero que no se estaba aplicando. Y es más, nos tenían justamente, como tú decías, de delivery de documentos para un lado, para el otro, llevarlo, traerlo, tiempo, trabajo. Que antes también era lógica la explicación porque, como tú bien decías, Aldo, no estaba todo digitalizado y se necesitaba del papel para poder llegar al término de tener el documento. Pero hoy por hoy, que todo ha avanzado, me parece que es importante que también sigamos avanzando en este proceso, ¿verdad? Por supuesto, y tener la posibilidad de no perder tanto tiempo, ni el Estado, ni nosotros como ciudadanos, y ser más efectivos. Y, bueno, esa eficiencia va a redundar justamente mejor calidad de tiempo para los ciudadanos, no estar pendientes de esos temas que se pueden solucionar fácilmente. Y en cuanto a los puestos laborales, también, o sea, no es que quede algún funcionario sin trabajar al no tener que entregar ese papel. Se supone que ese funcionario tendría que estar justamente... En el otro área gestionándolo para enviar. Gestionándolo para hacerlo, trabajando y no trabajando nosotros por el funcionario. Ajá, claro. Puede parecer algo ilógico, pero lamentablemente es lo que sucedía a todo nivel del Estado. Nosotros tuvimos una reunión con el Presidente de la República en octubre, y rápidamente el Presidente entendió de este tema, dijo, quedamos trabajando, le alcanzamos toda la documentación, empezó a trabajar con los asesores, y tomó una decisión rápida de sacar un decreto, que es ese que te alcancé, es el decreto del 9 de noviembre, en donde específicamente se aclara no solamente la obligación de no pedir certificados, ni testimonios, ni constancias que el Estado ya tiene, también se puso específicamente el criterio de que no se podrán hacer trámites ni pedir, digamos, dentro del Estado cuando se le quieren empezar otro nuevo trámite, no podrá generar justamente esa situación de pedir cosas. Como era anteriormente. También se pone un criterio de que la GESIC cada 120 días va a evaluar cómo está ese tema, porque si no queda bueno... Porque además, ante todo lo nuevo, también hay que ir calculando y viendo cómo son las medidas. Claro, y como además lleva trabajo, bueno, uno lo va remoloneando, y no, sería bueno que se transforme y realmente eso sea una transformación concreta en todo el criterio del Estado. Creemos que esto va a ayudar y también ese control que va a hacer la GESIC con respecto a que realmente el Estado lo esté cumpliendo y que los ciudadanos también, cuando se enfrenten a estas situaciones, digan, no, mirá, hay un decreto en que no me piden que yo traiga la documentación esta porque tú ya la tenés, la emite el Estado y tenés el acceso. Entonces, también nosotros como ciudadanos empezar a transformar esa realidad exigiendo también a los empleados públicos que pongan en práctica este decreto que ya está firmado por el Presidente de la República. Vicente, Aldo, pregunto porque ahora creo que uno de los trámites que están en boga y demás, porque se acerca a la fecha de las elecciones y todo lo que esto implica, es el de la credencial. Ante este caso, este decreto, ¿tiene vigencia para con la credencial? ¿Hay en algún lugar que no tengamos que llevar alguna documentación que antes sí? Ana Laura, esto tiene vigencia en todos los organismos del Estado. Bien. Nosotros hicimos una consulta porque justo con Lorenzo, con Leo, estuvimos hablando por radio y comentando este tema e hicimos el contacto porque nos pareció muy adecuado y muy oportuno porque muchos jóvenes están en esta situación de sacar la credencial. Por eso te pregunto, Aldo, claro. ¿Cómo y bueno? Incluso hay una campaña en la cual incentiva a que se saquen la credencial a aquellos que estén en la franja. Y como decía que había que conseguir el certificado de nacimiento, cuando nosotros con la cédula estamos presentes, está la cédula donde dice qué día nacimos, es un documento oficial, no es necesario estar sacando ese certificado. Y además expresamente el ministro Maspoli, estuvimos hablando con él, y en Montevideo, que ya lo tienen digitalizado porque la intendencia Claro, porque el tema es eso, que esté todo digitalizado, no es mala voluntad, sino que los tiempos sean los acordes. Claro. Y en Montevideo, las personas que sean nacidas en Montevideo y además sacar la credencial en Montevideo, no van a necesitar ya en forma inmediata tener que sacar el certificado, que es gratuito, pero que hay que sacarlo, y bueno, todo lo que hoy hablamos, el de nacimiento, y se lo dan en el momento, atienden sin agenda, uno puede presentarse en la corte electoral o en las oficinas móviles que hay, y esos jóvenes directamente se lo van a imprimir ahí en el momento, los que son de Montevideo que están digitalizados. Bien, perfecto, perfecto. Así que bueno, es un avance para eso, para no estar todo ese trámite de buscar el certificado, o sea, que es directamente ir con la cédula y ya lo atienden. Esto es lo que respecta a Montevideo. Exactamente. Yo te decía algo también, el tema del pasaporte, que también antiguamente el pasaporte uno tenía que ir a sacar el certificado de buena conducta y demás, y de un tiempo a esta parte ya uno cuando inicia el trámite ya directamente está certificado, claro, explícito a la vez que tú vas a hacer el trámite, no tenés que ir y llevarlo también, ¿no? Claro, claro, claro. De a poco yo creo que eso va a transformar y justamente va a redundar en una eficiencia del Estado y además, bueno, tiempo para los ciudadanos de no estar dando vueltas con la documentación de arriba para abajo. Así que resaltamos la actitud del Presidente de la República, que tomó también la iniciativa y lo llevó adelante junto con el Consejo de Ministros, y bueno, estaba la actitud política de hacer un cambio transformador en la forma de que se maneja el Estado con su documentación y con los datos. Aldo, muchísimas gracias porque realmente nos había sorprendido gratamente lo de este decreto y queríamos conocer un poquito más. Así que te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias a ustedes.